Miren, como pueden ver, por aquí vamos a hacer hoy día un rico solomillo de cerdo. Es una carne muy delicada, muy rica, jugosa, tierna. Vamos a hacerla en salsa de pesto y acompañado de un rico salteado de verduras tradicionales. Bueno, el siguiente paso que he hecho ha sido cortar el solomillo en rodajas y lo he salpimentado. Ya lo tengo listo aquí para freírlo. Ahora, con ayuda de una espátula como esta, vamos a ir poniendo los trocitos de polomillo salpimentado para que se doren de lado en lado. Y lo vamos a dorar muy bien. Vamos a dorarlos, casi muy poquito, pero con un fuego alto, rápido. Que queden doraditos por fuera y pierdo por dentro. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Y volveremos al siguiente paso Ahora, en la misma sartén donde hemos sellado la carne del solomillo, vamos a poner a saltear nuestras verduras. Salteado tradicional. Y ahora, agregaremos sal rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! A la parte de la comida de lawera de la coja. ¡Rosado! ¡Ya! ¡Gracias! Ahora colocaré la carnecilla aquí, junto con el salteado de verduras. Y paso seguido, vamos a colocar el pesto genoves. La cuchara es muy ancha y no entra. Y aquí tengo un poquito. De caldo lo voy a poner aquí para que se me diluya. Porque el pesto está muy espeso. Y vamos a cubrir todas las verduras. Y el solo unillo en esta rica salsa. Ya como pueden ver, así. Y dejaremos... Dejaremos que haga su función allí, tapadito, a un fuego medio alto, hasta que hierva, para que todos los sabores se mezclen. Y así es como nos queda el resultado final de este rico solomillo salteado con verduras. Miren que rico, ahora solo queda emplatarlo. Bueno, y como pueden apreciar amigos, esta sería la presentación final de nuestro rico solomillo de cerdo salteado con verduras al toque de pesto. Os aseguro que está increíblemente delicioso. Bueno mis amores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado esta ingeniosa receta. Y recuerda, si te gustó el vídeo, dale like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!